La nueva película de Hellboy es horrible, hablemos acerca de ella. Amigos, bienvenidos una vez más aquí a ABCX. El día de hoy tenemos que hablar de la nueva película de Hellboy, The Crooked Man. Así es, quizá muchos de ustedes no sabían que hay una nueva película de Hellboy, porque acabo de salir de ver esta película y realmente he quedado molesto después de ver esta película. Y bueno, antes de empezar el video, ya saben, suscríbanse a ABCX. Y además quiero recordarles que hemos abierto las membresías. Y esta semana, en contenido exclusivo para miembros, acabo de subir una retro reseña de Coraline. Así que bueno, por si quieren verla, háganse miembros del canal de ABCX. Ahora siguiendo al tema del video, como ustedes saben, Hellboy es un personaje muy conocido de los cómics, que sobre todo tuvo mucha fama gracias a la adaptación de Guillermo del Toro. Estas películas me gustan bastante y creo que todos nos quedamos con ganas de ver una tercera parte. Sin embargo, las cosas no se dieron, Guillermo del Toro tenía muchas otras cosas que hacer, e hicieron un reinicio de esta saga con David Harbour. La verdad, esa es otra película terrible. Y yo creí que a partir de ahí, Hollywood iba a entender que no debían de seguir haciendo más películas malas de Hellboy, que tenían que reestructurar todo lo que pensaban acerca de este personaje. Pero no, parece que Hollywood no aprendió la lección porque tenemos un reinicio más. Así es, en 2024 tenemos un reinicio más a la saga de Hellboy, pero esta vez supuestamente venía con el endoso del creador de la saga, Mike Miñola. Mike Miñola es quien creó los cómics de Hellboy y él era uno de los guionistas de esta película, que además estaba inspirada muy fielmente en uno de sus cómics llamado The Crooked Man. Ahora, en esencia eso parece una buena idea, nada mejor que regresar a Hellboy a su origen en una película que sí iba a centrar más en el terror que en la acción como las películas de Guillermo del Toro o incluso el reinicio pasado de David Harbour. Sin embargo, la película para mí es un fiasco total. Pero iniciemos con la trama, ¿de qué trata la película? Bueno, esta vez Hellboy, interpretado por Jack Casey, termina cayendo junto con su colaboradora Joe a un pueblo que está siendo atormentado por brujas y por un temible ser llamado The Crooked Man. Digamos que Hellboy va a tener que ir resolviendo misterios para lograr salir con vida de aquí y con suerte salvar a parte de los habitantes de este sitio. Y bueno, ¿por dónde empezar en este desastre de película? Yo creo que el inicio es, ¿por qué hicieron una nueva película? Lo principal a saber es que esta película tiene muy bajo presupuesto, por lo cual los efectos especiales son terribles. Y la mayor parte del tiempo estamos viendo a Hellboy a través de un bosque, porque creo que esta es una de las mejores alternativas que tiene un director que tiene un presupuesto ínfimo. Y es que el bosque, pues, se ve bien en general, no necesitas crear nada, todo te lo dio la naturaleza, simplemente necesitas que esté un poco nublado y puedes desarrollar toda una película de terror. Si no, pregúntenle a la bruja de Blair. Pero aquí el problema es que sí, tienes muy poco presupuesto. Y yo creo que a veces como creador, cuando estás desarrollando un proyecto, muchos te dicen que no te preocupes por el dinero, que eso vendrá después y que desarrolles tu guión, tu historia y ya verás cómo logras completar tu idea. Sin embargo, de entrada, Hellboy es un personaje que sí requiere bastante presupuesto. Para empezar, el outfit tiene que tener un maquillaje que se vea decente y después todo lo que envuelve este mundo de Hellboy, pues sí, tiene bastante CGI. Para empezar, ya que sí, digamos que no se ve terrible, pero tampoco es el mejor diseño de maquillaje que pueda tener el personaje. Y ya de entrada, con las primeras imágenes que salieron de esta película, muchos estaban preguntando si acaso esta película no era un fanfic. O sea, una versión hecha por fanáticos que les gusta mucho Hellboy y que quieren adaptarlo a su manera. Pero no, esta es una película de Hollywood totalmente en forma. Para empezar, el personaje de Hellboy no tiene ninguna característica que lo define en esta cinta. De hecho, podríamos decir que la personalidad de Hellboy en esta película es estar fumando todo el rato y es como de... Oh, mi personalidad es que fumo en cada escena y tengo unos pectorales súper falsos de plástico. Esa es mi personalidad. Pero Hellboy, eso no es una personalidad, eso simplemente son mamadas. Y bueno, así más o menos está construido el personaje. Y no tiene ninguna personalidad, realmente lo único que se la pasa haciendo Hellboy es fumando y otra es disparando su pistolota. Una esperaría que Hellboy estuviera resolviendo misterios y tratando de aplacar a los monstruos de maneras más inteligentes. Pero no, la única manera que Hellboy encuentra de resolver todos los misterios, de resolver todos los problemas, es disparando su pistolota. Un fantasma, ¡pum! Un monstruo, ¡pum! Tu abuelita en calzones, ¡pum! Y es como Hellboy, no se supone que tú eres un investigador de lo paranormal. Sé que su característica también es ser físico. Es un personaje que trata de resolver siempre las cosas con los puños. Pero es que no resuelve nada en realidad en la película. Y sobre todo tiene nulo desarrollo junto con su coprotagonista, Joe. Además, ambos tienen algunos de los diálogos más atroces y clichés de la historia del cine. Que a veces tratan de ser cómicos, pero se quedan en lo ridículo. Por ejemplo, al inicio de la película están transportando a una araña en una caja. Que de repente se sale de esta caja y empieza a atacar a Hellboy. Esto hace que terminen cayendo en el bosque donde se desarrolla toda la película. Y para empezar, esa araña se ve espantosa. Y después de eso, la araña se va haciendo pequeña mientras la enfrentan y se desaparece a través de un desagüe. Y la frase con la que resuelve Hellboy esta secuencia es... Sí, yo la prefiero pequeña. Es como... ¿Qué carajo significa eso, Hellboy? ¿Qué te gusta pequeña, cabrón? Ahora he de decir que esta película es clasificación R para adultos. Porque supuestamente iban a poder adaptar de manera seria y oscura por fin al personaje de Hellboy. Y la verdad es que cada que hay una muerte con mucho gore en la cinta se ve demasiado falso. Y solo están tratando de decir cosas que se sienten muy adultas. Pero en general no se siente un tono que merezca tener esta clasificación. O sea, pudieron haber hecho la película con menos violencia y menos palabras altisonantes. Y hubiera funcionado igual. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema de la película? Puede ser que tenga un pésimo desarrollo de personajes. Puede ser que tenga un mal CGI. Pero en realidad es la historia. Y es que en realidad no hay un buen pretexto para desarrollar la trama. Ok, ya les dije que Hellboy termina cayendo como a este pueblo con varios habitantes que está siendo atormentado. Y bueno, uno esperaría que las secuencias de acciones se encaminaran a resolver el misterio. Pero en realidad es que todo lo que les acabo de contar está demasiado disperso. La trama nunca es muy específica. Y te enteras realmente de lo que se trata esta película como hasta la mitad. Porque yo podría resumir que esta película es como entrar en diferentes casas de terror. Ustedes han entrado a casas de terror en Six Flags. En varios parques en general hay muchas casas de terror ahora que va a ser Halloween. Y en general tienen como temáticas. Son de brujas o son de fantasmas. Bueno, digamos que cada una de las secuencias de la película es un tipo de casa de sustos. Donde en realidad no hay una historia. Y simplemente la película te está tratando de lanzar imágenes a la cara. Y sobre todo son altisonantes. Todo el tiempo están gritando. Y tienen efectos visuales que están tratando de enmascarar que la película es muy barata. Sí, es de esas películas que tienen muchos momentos de... Pero en realidad no está pasando nada. No te da miedo la película. No están contando una historia. Y solo está siendo ruidosa y demasiado molesta. El problema es que no tenemos una, ni dos, ni tres, ni cuatro secuencias. Tenemos como 10, 12, 15 secuencias de ese tipo de acción. Y lo peor de todo es que nunca explican qué carajos está pasando en pantalla. ¿Quién es The Crooked Man? ¿Por qué esto está ocurriendo? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Por qué es que este pueblo ha caído en desgracia? Y es que como les digo, existe esta historia en versión de cómic. Y es que la verdad la trama en las historietas es bastante interesante. Digamos que el pueblo está siendo atormentado por todos sus pecados por este hombre llamado The Crooked Man. El cual de cierta manera tiene posesas a las almas de los habitantes de este lugar. Y se relaciona con Hellboy porque él es como un tipo de demonio. El cual nació a través de su madre que era una bruja. Y a través de varias visiones estamos viendo que Hellboy está siendo atormentado por la idea de que su madre era una mala mujer. Al igual que los habitantes de este pueblo. Ahora, eso conceptualmente podría ser muy cool. Sin embargo, la película es una mezcolanza de imágenes que no cuentan nada. Y que sobre todo no llegan a ser lo perturbadoras que quieren ser. Ni tampoco terminan contando una historia. Entonces el resultado simplemente es un chingo de imágenes veloces y con muchos efectos. Que tratan de impactarte en la cara todo el tiempo. Y lo que termina siendo es que la película sea muy cansada. Yo la verdad no podía esperar a salirme de la sala de cine. Y estaba ya bastante harto del ritmo de esta película. Ahora, lo cierto es que el concepto en general no es malo. Cuando no tienes mucho presupuesto está bien llevar las cosas a algo más pequeño. No tenemos a Hellboy en una gran cruzada como en la segunda película de Guillermo del Toro. Lo tenemos en un pequeño pueblo donde debe de resolver un misterio. Pero como los personajes no están bien desarrollados, no te importa su cruzada. Y como cinematográficamente es muy pobre y además tiene muy poco dinero para hacer efectos especiales. El resultado es que tienes una película muy mala. Y bueno, como les estaba contando en un inicio, cuando alguien está escribiendo un guión. Muchas veces les dicen no se preocupen por el presupuesto. Simplemente planteen lo que quieran hacer. Y luego ya resolveremos la situación del presupuesto y las cuestiones del set. Pero creo que en ese tramo, si hay un punto donde uno debe de decir, oye, no tenemos el dinero para hacer que las cosas se vean bien de la idea que tú tienes aquí. Y debes de saber que las limitantes que tienes no te van a permitir contar la historia que quieres. Y a veces está bien decir, no lo vamos a hacer. Creo que no tenemos las capacidades, ya sea económicas o cinematográficas, de lograr lo que queremos. Pero parece que para Hollywood es un reto decir, no, yo creo que sí vamos a poder, lo vamos a lograr. Empiezan a filmar y se dan cuenta que lo que tienen es un p***o bodrio. Y entonces es cuando tratan de subsanarlo con muchos efectos en postproducción. Lo más barato que se pueda. Ya sea efectos de luces, ya sea movimientos rápidos de cámara, que lo mandes a fast forward, que trates de meterle filtros. Todo esto para que la película se siente un poco mejor. Para que no se note que es baratísima. Pero pues creo que el resultado final es que la franquicia de Hellboy ha caído a su punto más bajo. Y es que honestamente no sé por qué Mike Miñola ha permitido que hagan esto con su franquicia. La verdad es que Guillermo del Toro incluso había aportado tanto a esta saga, que había hecho mucho mejor en los cómics. Y yo creo que Mike Miñola dentro de su corazón siente que él lo puede hacer mejor porque él es el creador. Pero está desestimando mucho lo que le otorgó del Toro a la franquicia. Y cuando él se va solito y hace su propia historia y su propia versión del personaje, termina siendo un fiasco. Y honestamente creo que la franquicia de Hellboy ha caído a un hoyo. Y va a ser bastante difícil ver hacia dónde va a ir. Por ahí vi que van a sacar un videojuego que tiene los diseños de Mike Miñola. Se ve más o menos, pero creo que es el momento de que la saga respire por un rato. Necesita tomarse unos 5 o 10 años para que alguien vuelva a retomar la saga, le vuelva a meter dinero y que tenga un director detrás que pueda explotar todo el potencial del personaje. Por cierto que el director de esta película es Brian Taylor, el cual dirigió la segunda película de Ghost Rider con Nicolas Cage. Y viendo su filmografía, la verdad es que es uno de esos directores que tiene una película peor que la anterior. Y es uno de esos directores que te preguntas, ¿cómo carajos sigue encontrando trabajo? La verdad ojalá nos pase tip, porque lo que estamos viendo en esta película de Hellboy demuestra que es lo peor que Hollywood tiene que ofrecer. Pero en fin amigos, gracias por ver este video. No olviden suscribirse a VSX para ver más videos así. Y háganse miembros para ver más contenido exclusivo. Si ustedes vieron esta película, díganme qué opinan en los comentarios o por lo menos cuáles son sus expectativas. En fin, algún día repasaré las películas de Guillermo del Toro que me parecen fantásticas. Pero por ahora, eso es todo. Yo soy Mr. X, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.